Este difusor bambú de Gatning tiene 300 mililitros de capacidad. Que te garantizan 20 horas de uso continuo a carga completa. Tiene un alcance entre 30 y 50 metros cuadrados y un control remoto, desde donde vas a poder controlar temporizador, intensidad de la neblina y elegir entre los diferentes colores LED que trae este difusor. Lo mejor de todo, utiliza tecnología de vaporización ultrasonica que permite mantener la integridad de las esencias y sus propiedades holísticas. Mantén tus ambientes aromatizados y limpios con este difusor.